¡Suscríbete al canal! O sea, después de lo que has hecho explotar sería caer muy bajo Vale, 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 vale No, está bien, voy primero, me parece correcto Señora, 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 señora Ok, chicos, pues como veis Estamos aquí de vuelta en una nueva carrita En la cual, pues ahí arriba hay una especie de espiral encima del edificio Se es gigantesco Y lo hemos pillado perfecto, tío, además al límite Vale, ojo porque ¿cuántos puntos? Son 18, vale Hay un tío ahí detrás, vamos a esperarle, chicos Dale, pero eres tonto, vas a perder... Yo le espero, o sea, sí Es que cuando voy solo ganando de palizados no me gustan las carreras, tío A mí me gusta que esté todo reñido Vale, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya le podemos dar Ok, chicos, pues que empiece la fiesta Son 18 puntos de control, llevamos 6 Falta poquito la carrera cortita Pero vamos a ver quién gana El tío este o yo, vamos a frenarle un poquito más Que el tío todavía no me ha pillado Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, chicos, vamos a ver quién gana, en serio Vamos a ver quién gana Ya el tío yo creo que me puede... Ostras, vale, vale, creo que me he dejado venir demasiado Creo que me he dejado venir demasiado Pero ya veréis cómo le gano Ay, Dios mío Vale, cuidado con el banco Da igual, que bien, pues saco el banco, me lo cargo Estoy muy loco, estoy muy loco, soy muy rebelde Vale, madre mía, el sucriptor se la pega con todo Vale, va al 11.18 Giramos aquí hacia la izquierda Muy bien Vamos, centornito bonito ¿Qué tal está usted, señor caraplátano? Estoy jugando con el señor caraplátano, ¿eh? Para que después me diga... ¡Dadie! Es que te he abandonado, señor caraplátano No puede ser, pobrecillo Lo queremos mucho y tú lo abandonas Vale, chicos, a ver El señor que va segundo Va por ahí atrás Oye, el semáforo Vale, ojo, ojo, ojo que se viene Ojo que se viene Vale Vale, la meta está ahí O sea, no creo que me gane Vale, ojo, ojo ¡No, no! ¡Nan, hijo mío de mí! Como pille la meta, me cago en todo Madre mía, tío Y pille la meta, tío Esto me pasa por lo que me pasa O sea, esto me pasa por... Por hacer tonterías O sea, por dejarme ganar Bueno, no por dejarme ganar Sino por hacer que la caja sea interesante Pero es que hay mucha gente Que me dice Daddy, tío Pero es que ¿Para qué te deja que te cojas? Y al final has perdido Es que Jugar una carrera yendo primero todo el tiempo Y sin ninguna competencia No es gracioso, tío No es entretenido Pero bueno, la verdad es que Me ha salido un poquito mal la jugada Pero bueno Vamos a repetirla A ver quién gana ahora Y ahora sí que no me voy a dejar Vamos, nada Así que A ver quién gana Ok, chicos Voy a tomar seguimiento Como estáis viendo Y ahora sí que estoy totalmente convencido De que voy a rentar A todo lo que se me ponga adelante Vale, ojo, 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 ojo Vale, poquito a poco Ahora le damos nosotras Ahí está, sin ningún tipo de prisa Let's go Muy bien, muy bien No, no, está bien Está bien, la verdad es que lo he hecho muy correcto Tío, de verdad O sea, ¿cómo lo hice antes? Que lo hice perfecto y ahora no puedo A ver, espérate, espérate Tiene que tener algún truco Pero la clave es chocarse contra esto Y dejar que esto fluya Efectivamente Vale, bien Es que cuando te ponen un container al lado de eso Lo que tienes que hacer es chocarte contra el container Y seguir la dirección del container Bueno, da igual El caso es que hago según Ojo, este tío va más adelante que yo, eh Ojito Vale, me da a mí que este tío va a ser la competencia de la carrera El tío no ha explotado Vamos Vale, venga, vamos primero, chicos Vamos primero Lo tenemos aquí detrás Pero no creo que me pille O sea, sí que me va a pillar Porque el primero va más rápido que yo Si va segundo Pero bueno El caso es que me refiero a que no me va a ganar en la vida Eso es que está más claro que el agua Vale, vamos, vamos, vamos ¿Por qué esta carrera la voy a ganar? 100% confirmado Vale, por aquí Ok, chicos Lo tenemos cada vez más pegado Al señorito The Best Gamer Se llama Ojo, eh Ojo al nombre The Best Gamer O sea, no el mejor The Gamer No, no, el mejor Gamer El mejor del mundo, ¿sabes? El tío que ya más aquí atrás Es el mejor jugador del mundo De todos los videojuegos O sea, tócate los pies Así que ojito con el tío, eh Ojo con el tío Ojo con las farolas también, Dani Cuidado Vale, ojo aquí a la curvita Vámonos Vale, vale, vale Que nos pille, eh Cuidado que nos pilla Izquierda un poquito Ahí, ahí, ahí Ya nos puede pillar el rebufo realmente Uy, uy, uy Este hombre, este hombre Este hombre fue un poco borracho, eh La curva más fácil de la historia Es como una farola Vale, me está pillando el rebufo Le ponemos el coche delante Eso es, muy bien Madre mía Perfecto, 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 chicos Perfecto Ojo, piojo Vale, vale, vale Giramos aquí hacia la izquierda Y ahora en el salto Es cuando no tenemos que failear Igual que antes, Dani Así que concentración Y pillamos el salto bien Ahí, está muy bien, Dani Muy bien Has aprendido, has aprendido Menos mal Bueno, chicos Ahora sí que sí Esto ha sido todo Finalmente nos hemos faileado Como en la primera carrera Así que guay Bueno, ya sabéis Dejad un pedazo de like Y un favorito si os habéis hablado Es que cada sitio lo estáis Y si nos vemos en la próxima Adiós